José Altuve, el talentoso camarero venezolano de los Houston Astros, demostró nuevamente su destreza defensiva en el tercer juego de la serie contra los Los Ángeles Anniels el domingo 15 de septiembre en el Angel Stadium. En un momento que dejó a los aficionados boquiabiertos, Altuve ejecutó un relampagueante doble play que no solo exhibió su habilidad, sino que también sentenció la primera entrada de manera espectacular, permitiendo que el abridor Ronel Blanco se estableciera en el montículo sin permitir carreras. El encuentro comenzó con un ritmo intenso, y los Astros estaban ansiosos por mantener su ventaja en la División Oeste de la Liga Americana, donde habían registrado un récord de 80-68 tras ganar 5 de sus últimos 10 partidos. Con una diferencia de 4.5 juegos sobre los Seattle Mariners y 9.5 sobre los Texas Rangers, cada jugada contaba, y Altuve se hizo notar desde el inicio. Ronel Blanco abrió el juego con una rápida actuación, logrando un ponche inicial en tres rectas contra Taylor Ward. Sin embargo, después de permitir un sencillo de línea por parte de Zach Nieto, los Aniels buscaban hacer ruido en la ofensiva. Nolan Chanuel, el tercer bateador, se presentó al plato con la oportunidad de poner a los Aniels en el marcador. Al recibir el primer lanzamiento de Blanco, una curva que se deslizó hacia la esquina exterior, Chanuel conectó un rodado que, aunque carecía de fuerza, se dirigía rápidamente hacia el centro del terreno, donde Altuve estaba posicionado. La jugada se volvió complicada cuando el disparo de Chanuel hizo que Altuve se moviera rápidamente para atrapar la pelota. En un momento que definió la jugada, el venezolano mostró su capacidad de reacción, desplazándose con agilidad y determinación hacia la pelota. Una vez que la tuvo en su guante, se encontró en una posición incómoda para lanzar a su compañero de equipo, Jeremy Peña. Sin embargo, la experiencia de Altuve brilló a través de su habilidad para tomar decisiones rápidas. En un movimiento casi instintivo, se deshizo de la pelota desde el guante, enviándola directamente a las manos de Peña. Peña, en un movimiento fluidamente coordinado, pivoteó para forzar a Nieto en segunda base, y luego con un tiro preciso a primera, liquidó a Chanuel. El doble play no solo terminó el episodio inicial, sino que también puso de manifiesto la química y la agilidad defensiva que caracteriza al equipo de los Astros. Esta jugada fue el reflejo del compromiso de Altuve con la defensa, un área en la que ha sobresalido a lo largo de su carrera, con apenas cinco errores en 452 lances. Un dato impresionante que resalta su consistencia y destreza. A medida que avanzaba el juego, los Astros se mantenían firmes en el marcador, liderando 5-0 en la parte baja de la cuarta entrada. Ronel Blanco continuó lanzando de manera efectiva, afianzando su posición en el montículo y confiando en que su defensiva, liderada por Altuve, lo respaldaría en cada jugada. A pesar de que el abridor de los Aniels, Karen Dana, abandonó el juego tras tres innings y un tercio, los Astros estaban en control y buscando seguir ampliando su ventaja.